Problemas escritos Pasos para resolver un problema escrito Apunta toda la información importante y determina lo que está pidiendo la pregunta Algunos ejemplos En la granja hay 3 costales de maíz y 5 costales de frijol Si juntamos los costales, ¿cuántos costales hay en total? Apunta la información importante 3 costales de maíz, 5 costales de frijol Determina lo que está pidiendo Quiere saber cuántos costales hay en total Tenemos que sumar los costales de maíz con los costales de frijol Resuelve el problema 3 costales de maíz más 5 costales de frijol 3 más 5 es igual a 8 Hay 8 costales en total Y la gallina negra puso 4 huevos En total, ¿cuántos huevos pusieron las gallinas? Apunta la información importante La gallina pinta puso 3 huevos La gallina negra puso 4 huevos Determina lo que está pidiendo Queremos saber cuántos huevos pusieron en total las 2 gallinas Tenemos que sumar los huevos que puso la gallina pinta Con los huevos que puso la gallina negra Tres huevos más 4 huevos Hay 7 huevos en total Roberto tiene 2 dólares y Brenda tiene 4 dólares ¿Cuánto dinero tiene en total entre los dos? Apunta la información importante Roberto tiene 2 dólares Brenda tiene 4 dólares Determina lo que está pidiendo ¿Cuánto dinero tienen Roberto y Brenda juntos? 2 más 4 es igual a 6 Roberto y Brenda tienen 6 dólares en total